Música Tenemos un excelente candidato, presidente, un candidato cercano a la gente, cercano en el trabajo, me ha tocado caminar con él, con el equipo que lo está acompañando y por supuesto vemos con gran alegría que es la aceptación de los cancunenses, los benitocuarenses hacia esta candidatura. Sobre todo por decirte que evidentemente no solo en el tema de lo federal que hemos visto a diputados federales de Morena trabajando erróneamente en nuestro país, sino que también lo vemos aquí en Benito Juárez. El gobierno de Morena se va a ir el próximo 6 de junio y vamos y seguimos trabajando con una campaña propositiva de propuesta, de acercamiento a la gente y eso es lo que ha reflejado Chucho Pol en cada una de sus caminatas y en cada uno de los saludos que está haciendo. Esta campaña es una campaña ciudadana, es una campaña cercana a la gente, en la que estaremos siguiendo tocando, tocando puertas, tocando manos en el que seguro estoy, que veremos el próximo 6 de junio ese apoyo a los partidos políticos que encabezan esta candidatura común, pero sobre todo este esfuerzo que se están haciendo los partidos hacia Chucho Pol. Creemos que evidentemente el trabajo en el municipio de Benito Juárez no se ha visto hoy en los resultados que prometieron en su momento y estamos absolutamente seguros que Morena se va de Cancún y sobre todo también reconocer el gran trabajo que ha estado haciendo Chucho Pol desde su escaño en su momento como diputado federal, defendiendo las causas de Quintana Roo, no defendiendo las causas de un partido político en la Cámara de Diputados, defendiendo las causas del Estado de Quintana Roo y ese es el reconocimiento que le hemos brindado a Chucho Pol y por eso hoy es nuestro candidato. ¡Gracias!